¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Soy Logo y esto es Subnautica. Y hoy vamos a salir de la aurora, vamos a terminar de explorarla, nos vamos a poner de camino hacia la cápsula salvavidas número 12, ¿vale? Que teníamos la señal y aún no habíamos ido, a ver qué es lo que nos tienen que decir. Y luego nos vamos a quedar en la base haciendo mejoras que todavía no he hecho, ¿vale? Mejoras para el Seamoth y para nosotros, ¿vale? La bombona, bueno, ya lo veréis. Y nada más, lo que siempre os digo, si os gusta el vídeo le podéis dar un buen like, que así me hacéis saber a mí de que queréis continuar con la serie. Y a YouTube también le gusta que le deis al like, así que hay que tener a YouTube contento. Y nada más, seguimos en Subnautica. Vale, entonces, venimos por aquí ahora, hay que volver hacia atrás y seguir por el pasillo de Núcleo Motriz. Que sería este de aquí. Núcleo Motriz, por aquí no hemos venido. Vale. Vale. ¿Que no intentes repararlo? Esto ha apagado, ha apagado. Vale. Vale, cuidado con esto, que aquí nos podemos hacer daño. Tenemos una escalera, dos escaleras, que para bajar hacia abajo... Vale, tenemos para escanear esto. Una brecha. Aquí tenemos un módulo de eficiencia del motor Cyclops. Vale. O sea, esto es una mejora. ¿Esto lo podemos reparar? Cortador láser. Lo tengo encima, la ramita de reparación. No, ¿dónde está? Aquí. Lo voy a poner en el 4. Vale, sí, se puede reparar. Hostia, hay 10 brechas. Vale, aquí estoy viendo otra. Vale, quedan 9. Hay que buscar las otras 9 brechas. Entiendo que están en esta sala, ¿no? Mira, aquí tenemos 2, 3... Vale. Y esta es la última. ¿Y ahora qué pasa? Wow. Evitando eventos de extinción evitado. Hostias. Vale, vale, vale. O sea, que hemos... Hemos conseguido... La radiación. O sea, que ahora este casco... Si me lo quito, no pasa nada. Pues sí, yo aquí sigue habiendo radiación, ¿eh? O a lo mejor con el tiempo se termina yendo. Vale. Pues por aquí no parece haber ninguna salida, así que yo creo que tendríamos que ir hacia atrás. Por aquí abajo. Y ahora tenemos que abrir la puerta sellada. Que esto... Necesitamos el cortador láser... En el 5. Venga, let's go. Vale. Venimos por aquí. Aquí tenemos más datos. Datos de la caja negra de la Aurora. Nice. Vale, a ver. Lo voy a leer aquí. ¿Aquí puedo? Es que aquí me estoy... Aquí tengo agua todavía. A ver, por aquí no hay nada. Vale, por aquí es donde he venido. Vale, es el mismo sitio. Vale, tendría que venir por aquí. Y ahora bajar por aquí. Y venir por aquí. Por aquí no. Estoy en la misma zona que antes. Sí, estoy en el muelle pro. Pues... ¿Dónde me falta el camarote del capitán? Hay un PDA que no he visto. Camarotes. Es que me falta la llave del camarote del capitán, tío. Camarote 1. Aquí está. A ver, esto voy a apagar esto un momento. Al camarote 5 no se puede acceder. Aquí no se puede acceder porque está bloqueado. Este es el camarote 6. Pero aquí no tengo yo... Aquí no tengo nada más. Me hace falta este código, tío. Pero no lo tengo, ¿no? Ah, bueno, espérate. Tenemos la caja negra. Pero aquí no tengo ningún código. Iniciar la maniobra de existencia gravitatoria propulsada alrededor del planeta 4546B. Pulso de energía de alta velocidad lanzado desde la superficie del planeta. Eso es el cañón de la torre alienígena. Señal de emergencia enviada a la boya de comunicaciones de Alterra. Impacto detectado. Bahía de cápsulas salvavidas de estribor comprometida. Envío de comunicaciones comprometido. Evocación de emergencia iniciada. Control manual transferido al Capitán Hollister. Cápsulas salvavidas de la 1 a la 25 lanzadas con éxito. Entrando en la atmósfera planetaria. Impacto masivo registrado. Escudo del núcleo motriz comprometido. Señal de emergencia recibida de 8 cápsulas en la superficie del planeta. Signos de vida humanos detectados a largo alcance a las... O sea, 8 horas después, 1. O sea, nosotros. Personal desaparecido. Jefe de mantenimiento de sistemas no esenciales. Riley Robinson. Solución de rescate del cuartel general de Alterra. Recibidas a las... Bueno, 8 horas después. En el terminal de alta prioridad. En el camarote del Capitán. Fallo en el equipo de seguimiento a las 13 horas. Vale. Tenemos que entrar en el camarote del Capitán, pero me falta el código. El código que no he encontrado. Así que tengo que seguir buscando por aquí. O alguna de las cápsulas que han salido lo tendrá y luego tendría que volver aquí. Voy a dar una vuelta más a ver si veo algo y si no nos vamos para la base. Vale, pues me voy para la base. Porque he estado dando una vuelta por aquí, por dentro de la Aurora. Pero yo no he sido capaz de encontrar el código del camarote del Capitán. Si alguien sabe dónde está, que me lo diga. Que no me diga directamente el código. Pero que me diga, hostia, pues te has dejado esto en tal sitio. Vale. Entonces volveré y echaremos un visado. Pero yo he dado vueltas por aquí y no la he encontrado. Entonces, me voy para la base. Vamos a ordenar todo el inventario. Y me parece que nos vamos a ir a la señal de la cápsula salvavidas 12. Que ya hace bastante tiempo que está por ahí. ¿Dónde está la cápsula? O sea, ¿dónde está la señal? Ahí. Vale. Pues vamos a vaciar el inventario. Y luego nos vamos a la cápsula 12. A ver qué dicen. Vale, llegamos. Bienvenido a la cápsula, capitán. Bienvenido a la cápsula, capitán. Vale, vamos a vaciar el inventario. Y no sé. A ver, quiero... Déjame ver un momento. Porque quiero ver las mejoras. Módulos del Seamoth. Módulo de profundidad. Esto podríamos hacerlo, ¿eh? Porque no estoy poniendo ninguna mejora. Sistema de torpedos. Cargador solar. Recarga la célula de energía mientras esté al sol. Sistema de defensa perimetral. Sonar. Un sistema dedicado a la detección y despliegue de la información topográfica en la interfaz. Esto puede ser que me... Que me transmita la información de la sala de escáner. Módulos del traje PRON. Torpedos. Genera una distorsión gravitacional localizada. Debe cargarse en la bahía de torpedos de un vehículo. Torpedo de gas. Libera una nube de gas tóxico. Cápsula de gas. Eso no sé ni dónde está. Y la magnetita tampoco la he visto todavía, ¿eh? Vale. Me parece que vamos a empezar a hacer también alguna de estas, ¿eh? Refuerzo del casco. Módulo de almacenamiento. Esto ya lo he hecho. Módulo de eficiencia de motor. Esto estaría bien hacerlo. Polianilina. Me lo pide para dos mejoras. A ver. Pero voy a ver cómo se hace. Esto está aquí, ¿no? Vale. Necesitamos hacer ácido clorídico. Pero necesitamos hongos de las profundidades. Así que hay que bajar. Y a ver si encontramos este tipo de hongos que no lo he encontrado todavía. Vale. Voy a vaciar inventario. Me parece que aquí había una. Esta de aquí. El módulo de profundidad. Para poder bajar más bajo. Eh. Voy a hacer esto. Un lingote de titanio y dos de vidrio. A ver. Bueno. Y tengo aquí encima. Ah, no. Lo he dejado en esta taquilla de aquí. La mejora del Cyclops. Eh. ¿Dónde está? Ah, vale. Aquí. Sí. Este es el módulo de eficiencia del motor. Esto lo hemos encontrado en la sala aquella de las... Que estaban las grietas. Así que cuando tengamos el Cyclops. Ya tenemos las mejoras. He puesto aquí el juguete que he encontrado. En la Aurora. Nada. Porque ahora, de momento, no tengo más mesas. Así que lo he dejado aquí encima. Los posters los he puesto por aquí. Aquí tenemos el de Kill Candle del gato. Este me mola, tío. Aquí tenemos el del traje prone submarino. ¿Vale? He puesto también los posters en el pasillo este. Otro de traje prone pero en tierra. Y aquí tenía otro del traje prone en tierra que está aquí. ¿Vale? Lo voy poniendo por la base. Eh. Lo dicho. Eh. Necesito uno de... Un lingote de titanio que son de 10. O sea, pillo 10. Ahí está. Dos, cuatro, seis, ocho. Me he pasado. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Vale? ¿Y qué más será? Uno de vidrio. Me pillo dos de cuarzo. Hacemos el vidrio. Y hacemos el lingote. Bueno, de vidrio eran dos, creo, ¿no? O uno. Hostia, ahora no acuerdo. Voy a hacer... Voy a hacer uno más, por si acaso. Y si me sobra lo dejo aquí. Y ya está. A ver. Esto. Esto. Vidrio. Vale. A ver. Hacemos la mejora de profundidad. Y así podemos ir más... Más profundo. Módulos Simoth. Ah, eran dos. Vale, nice. Vale. Otra mejora. Esto lo ponemos aquí. Ahí está. Ahora podemos llegar a 300 metros. Nice. Pues me parece que... Voy a... Voy a comer. Voy a pillar algunos peces. Para no gastar las... Las barritas. Esto lo pongo en el 4. Voy a ir a por alguna batería. Para llevármela. Por si acaso me pillaré... Tengo una en el... En el inventario del Simoth. Esto todavía está cargándose. Mira, me voy a pillar. Es que tengo una de baterías. Las que he encontrado en el Aurora. Más la que tenía hecha yo. Me pillo una. Que ya tengo dos. Con la que está en el... En el... En el Simoth. Ahí en el... Sí, en el Simoth. Eh... ¿Qué iba a hacer? Vale. Iba a pillar algunos peces para comer antes de irme. Vale. Pues ya está. Estamos listos. Nos vamos. A ver qué encontramos ahí en la cápsula salvavidas. 12. Let's go. Que por cierto, tengo que reparar el submarino. A ver, pero lo voy a hacer ahora. Vale, ya está. Y así me olvido. Venga, vamos. Está a 250 metros. Así que vamos a llegar sin problemas. Con el... Con la mejora que hemos puesto ahora. Estoy mirando a ver si hay algo... Algunos restos por aquí, por el suelo. Pero no veo nada. Hostia, me encanta este idioma, tío. Vale, bajamos. Hostia, ¿y esto qué es? Vaya pez, ¿no? Uh, esto no tiene pinta de amigable. Vale, este es... Esto es un bioma nuevo, ¿eh? Esto no lo he visto hasta ahora. Acabo de atropellar un pez. Esto me parece que lo voy a poder escanear. Mira, aquí tenemos... Esto es un volcán. Podría encontrar magnetita por aquí. Mira, aquí tenemos... Esquisto de este. Voy a... Voy a ver si puedo... A ver qué me da. Arenisca. Plata. Dame, dame. A ver, voy a escanear esto. Pulvo común. Vale, esto si lo rompo me da semillas. Hostia, sí, me ha dado semillas, ¿no? Muestra de arbusto. Una especie de maduro crecerá si se plantan las condiciones adecuadas. Uy, esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? Este pez. Vamos, vamos. Vale, aquí tenemos esta piedra. ¿Esto qué es? Hostia, este pez de aquí, ¿qué cojones es? Mira qué peces, tío. No me dan muy buen rollo esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Esquisto. Diamante. Mira, me hacía falta, ¿eh? Sí, me hacía... Uh, vámonos. Vale, el diamante me hacía falta para hacer... Aquí está la cápsula. Para hacer un objeto, no me acuerdo del qué. A ver. Hostia, no sé si fiarme yo de salir... Aquí tenemos un volcán, cuidado. No sé si fiarme yo de salir con estos peces aquí al lado, ¿eh? A ver. A ver, aquí he visto esquisto. Dame esto. Otro diamante. Uh, uh, uh. Cuidado, cuidado, cuidado. Métete aquí, métete aquí. Uy. Aquí no pasa nada, ¿no? No me atacará. Dame, cógete esto. Vamos rápido, que no quiero ser devorado. Aquí no hay nada. Aquí estamos a salvo, ¿no? Parece. A ver. ¡Vamos! Voy a ver si veo algo por aquí afuera. Pero no tiene pinta. Tenemos la PDA, que yo creo que es lo importante. Sal. Uh, cuidado con este. Entra, entra, entra. Vale, vámonos, vámonos. Vamos, vámonos de aquí. A ver si vemos alguna otra cosa. Hostia, la magnetita, ¿dónde cojones estará? Hostia, pedazo de pulbo, tío. Mira, aquí tenemos una caja. ¿Qué me das, botiquín? Vale, por aquí no se ve nada. Aquí tenemos litio, que esto entiendo que será para coger cuando tengamos el traje pron. Hostia, ya veis, ¿no? Esto es metal recicable. ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos? Cañón de propulsión. Esto ya lo tenemos. Pero bueno, mira, pillo el titania. Vale, vámonos. Vale, he subido un poco para que no me estén atacando esos dichos de allí. Y así vamos a leer lo del PDA que hemos encontrado. Hostia, mira, restos. Pues me voy a poner en estos restos porque los voy a explorar. Tengo que beber, por cierto. La cápsula está un 78%. Vale, aquí quiero ver lo que hay, ¿eh? Estos son grandes. Aquí podríamos encontrar cosas guapas. Hostia, pero son grandes de verdad, ¿eh? Vale. Mira, esto me podría dar diamante. A ver, voy a leer el PDA. Esto no. Datos. Aurora. Esto, entrado oficial médico de la cápsula salvavidas 12. No soy un médico de verdad. Sé lo que dice... No soy un médico de verdad. Sé lo que dice mi identificación, pero nunca lo he sido. Falsifiqué los exámenes de medicina. ¿Qué necesita saber un médico actualmente sobre recolocar articulaciones? ¿Cuándo fue la última vez que un gran cirujano abrió a alguien? Para eso están los robots. Claro, claro, es que... Los médicos de estos tiempos leen diagnósticos de los análisis de los ordenadores. Para eso estoy perfectamente cualificado, así cualquiera sabe leer. Pero, ¿de qué sirve si no estoy conectado a la red principal? Estoy sangrando. Tengo pústulas verdes que brillan en las manos. Me hice un autoanálisis y dice que tengo irritación cutánea. La única cosa que estudié en la escuela médica fue como mentir convincentemente. ¿Qué demonios sé sobre cómo tratar una enfermedad alienígena? Claro, este está enfermo. Creo que voy a morir aquí. Pues me parece que sí. Claro, es una enfermedad que no se conoce. Entonces, ¿cómo la tratas? Vale, esto... A ver si me da otro diamante. Voy a beber. ¿Y cómo? Ah, pero esto me quita... Al estar... Me parece que al estar curado con sal... Otro diamante. Al estar curado con sal me parece que... Que nos quita sed, ¿eh? A ver. ¿Esto qué es? Sala de escáner, que ya lo tenemos. Voy a echar un vistazo por fuera antes. Vale, ¿aquí qué nos pide escanear? ¿Esto qué es? Ah, un póster de luz. Nos vendrá bien para la base. Vale, nice. Esto, la silla ya la tenemos. Por aquí no se ve nada. Se escucha... Hostia, tío. Vaya bichos, tío. Uh... Un volcán justo aquí debajo, ¿eh? Ojo. Vale, aquí tenemos más cosas. Una cueva. Sala de escáner. Que no voy a escanear porque ya tengo bastante titanio. Hostia, tío. Es que eso me ha sonado aquí al lado, tío. A ver. Hostia, esto acojona, ¿eh? Tan, tan profundos y tan oscuro. Y con estos bichos grandes por aquí al lado, no ayuda. A ver, vale. Pues me parece que por fuera no hay mucha cosa más. Litio. Yo lo que quiero es magnetita. Vale, a ver. ¿Cómo entro yo? Aquí. ¿Por arriba? Vale. Pues no. Por aquí. Vale. Voy a pillar el Simoth. Vale. Y nos vamos al otro lado. ¿70%? Los peces, ¿estos atacan al Simoth? Si yo no estoy, ¿o qué? A ver, la puerta está... ¿Se puede entrar por aquí? ¡Oh! Sí que atacan, sí, hijos de puta. ¡Oh! Vete, 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 vete. La madre que lo parió. Lo voy a reparar, ¿eh? Antes de volver a bajar. Es que no se ve una mierda. Acá la vez de noche, tío. Vale, a ver. Herramienta de reparación. La voy a poner en el... Cuatro. O bueno, mejor... Bueno, voy a poner propulsión aquí en el cinco. A ver, repara esto. Vale. Venga, vamos para abajo. La putada es no tener balizas, tío. Me tendría que haber marcado... Los restos estos. En caso de no poder explorarlos ahora. A ver. A ver si encuentro ahora los restos en la oscuridad. A ver si encuentro ahora los restos en la oscuridad. Mira. Pero a lo mejor no es ni el mismo. ¿Dónde están los restos aquellos, tío? Aquí están. Ah, no. Estos son otros. Bueno. ¡Uh! Hijo de puta, tío. Es que me quita un quince con cada bocado el cabrón. Vale. Voy a ver dónde está la entrada. Vale. Eso no sé si... Por ahí no sé si se puede entrar. No sé si está verde. Desde aquí no lo veo. Lo voy a dejar... Lo voy a dejar aquí el Simoth. Espero que no ataquen al submarino si yo no estoy dentro. Ah, mira. Por aquí, por aquí. Ya está. Más fácil, ¿no? 85. Vale. Sal de aquí. ¿Se puede entrar? Sí. Vale. A ver. Voy a ver qué veo por fuera. Primero. ¿Esto qué es? Vale. A caja de datos. Nice. ¡Acuario alineadora! Y este es el grande. Vale. Ya podemos hacer una sala con un acuario. Aquí no hay nada. Esto no es nada tampoco. Tengo que beber. Que aquí no tengo. Lo tengo en el Simoth. A ver. A ver. Me voy a meter dentro. Hostia. La putada es no haber traído balizas. Me tengo que... Tengo que pensar en traer balizas... En tener balizas siempre dentro del Simoth. Pero me hice dos y ya las tengo colocadas. Vale. Aquí no hay nada para escanear. Esta es la puerta que no sabía si se podía abrir. Sí, se puede abrir. Ábrelo. Vale. A ver. Mira, tenemos. ¿Esto qué es? Depuradora de agua. Uy. Hostia. Esto nos va a venir de puta madre. Espero que solo sea esta parte. Uy. Tenemos depuradora. Vale. A ver qué hay. ¿Esto qué es? Rifle de éstasis. Esto me parece que ya lo tengo también. Sí. Vale. Eh... ¿Por aquí podemos venir? Sí. Espero que no ataquen al submarino. Vale. Pues ya estamos aquí afuera, ¿eh? ¿Esto qué es? Rifle de éstasis que ya tengo. Pues... Aquí me parece que ya está. A ver. Vale. Está aquí el Simoth. Uy. ¿Cómo está esto? Está al 55. Han vuelto a atacarlo, ¿eh? Vámonos, vámonos. Vale. Estamos en casa. A ver. Voy a beber ya. Y me parece que voy a hacer otra sala multiusos para poner el depurador. A ver. Si es pequeño lo pongo en la que tengo. Vale. Voy, voy, voy. Voy. Vale. Esto me lo como. Aquí tenemos el huevo este raro. Ahí. ¿Y eso qué es? Vale. Ah, pero está podrido. Hostia, tío. Vale. Pues esto, mira. Vamos a estrenar la papelera. Eso ahí. ¿Y esto se elimina o qué? Sí. Vale. A ver. Diamantes. Diamante tendría que venir aquí. Claro. Claro, esto sería, en lugar de litio, esquisto. Y entonces aquí ponemos el litio y los diamantes. Joder. Joder. A ver. A ver. Ahí. Vital signs. Stabilizing. Vale. Titanio, sal. Esto es oro, ¿no? Vamos a hacer el titanio con el metal. Bueno, me voy a hacer solo dos. Porque ahora mi intención es hacer ya la depuradora. A ver. Agua. Bueno, ojalá que no me pida magnetita. Si no, estoy jodido, ¿eh? A ver. El constructor. Aquí. En el cinco. A ver qué me pide. Depuradora. ¿Es muy grande? Ah, pero esto se pone... Sí, sí. Ah, me deja ponerla. Pues me parece que vas aquí. Titanio, alambre de cobre, aerogel. ¿Cómo se hace el aerogel? A ver. Vidrio. Vidrio esmaltado. Plastiacero. ¿Dónde está el... El aerogel? A ver. Aquí. Ah, con salgo de gel. ¿Y dónde se hace, pero? Aquí. Hostia, pero no tengo rubí. Vale, pues no la vamos a poder hacer. Esto. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ya la construiré. Lo que sí que podemos hacer es esto. Uy, la máquina café no. La estación de modificación. Que esto lo vamos a poner... Pues... Por aquí. Ah, mira, la tengo aquí. Vale. Chip de ordenador, titanio, diamante y plomo. A ver. Chip de ordenador. ¿Vale? 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 Titanio. Me voy a pillar dos de cobre. Diamante. No, esto es plata. O sea, plomo. El diamante aquí. Vale, ahora necesito dos de coral. Voy a pillar uno de oro. Y ahora hago el alambre. Vale, y ahora ya podría hacerlo. Vale. A ver que... Me parece que ya está. Voy a ver si puedo hacer... Me parece que ya lo tengo todo. Chip de ordenador. Sí, lo tengo todo ya. Vale. Tenemos estación de modificación. A ver. Mira, podemos hacer la termocuchilla. La botella ligera de alta capacidad. La de ultra capacidad. Que esto hay que hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo. Aletas ultradeslizantes. También podemos hacerlo. Cañón de repulsión. No tengo magnetita. Su puta madre. Módulo de profundidad. Esto es del Cyclops. Esto es del Seamoth. Esto lo podríamos hacer, ¿eh? Ah, no. Pero no tengo magnetita. Y aquí ya también me pide Ruiz. Este es el módulo de profundidad del traje Prom. Que no lo puedo hacer. A ver. Traje Prom. ¿Dónde está? Poste de luz. Aquí. No. Hostia. ¿20 partes? What the fuck? Pues, a ver. ¿Qué necesito para hacerme la bombona de ultra capacidad? Porque las mejoras que pueda hacer, las voy a hacer todas. A ver. Mira, esto lo puedo hacer ya. Tenemos termo cuchilla. Vale. ¿Qué más? En lugar de hacer la botella de... O sea, la botella ligera. Me voy a hacer esta. Ultra capacidad. Así que necesito cuatro de litio. A ver. A ver si me va a faltar litio ahora. No. Uno, dos, tres, cuatro. Y me pide también la de alta capacidad, que ya la tengo. Que está aquí. Vale. Y ahora podemos hacerla de ultra alta capacidad. A ver cuántos segundos podemos aguantar ahora. Joder. 225. What the fuck. Vale. Las aletas las tengo hechas. Así que me voy a pillar dos gomas. ¿Esto lo puedo marcar? Sí. A ver. Quita esto. Esto fuera. Vale. Me voy a pillar dos de goma. Vale. Uno de titanio. Y uno de litio. Vale. Tenemos aletas. Fabricar. Vale. Nice. Luego. El cañón de repulsión. Que ya no podemos. Que nos hace falta magnetita. Y esto que no sabemos lo que necesitamos. Y esto ya hace falta magnetita y rubí. Así que ahora mismo. No podemos hacer más. Porque las cosas que... O sea. Las demás mejoras me hacen falta magnetita. Incluso los edificios. Así que lo que voy a hacer va a ser irme a explorar. Porque aquí... Refuerzo. Me hace falta... Ah. Esto lo podríamos hacer. Tres de litio. Me lo voy a marcar. Y así reforzamos el casco. Sí, sí, sí. Hostia. Pero no sé. No voy a tener cuatro diamantes. Tengo dos. What the fuck. Vale. Pues esto lo podemos... Me lo voy a dejar marcado. Para saber que lo puedo hacer. Pero... A ver. ¿Qué más? Módulo de eficiencia del motor. Ahí necesitamos la polianilina. Que voy a ver... Ah, no. Pero no podíamos hacerla. Porque hace falta... ¿Quién nos hacía falta que no teníamos? Los hongos, creo. A ver. Los hongos de las profundidades, ¿no? Sí. Porque nos pide ácido clorídico. Y para hacer el ácido necesitamos los hongos de las profundidades. Vale. Pues tengo que ir a explorar, tíos. No puedo hacer más. Bueno, pues hasta aquí. De momento no podemos hacer nada más. Porque me falta la magnetita y el rubí. Y todavía no la he encontrado. Así que lo dicho. Me voy a ir a explorar. A ver si con suerte en el próximo vídeo encontramos magnetita. Y podemos continuar haciendo cosas que hasta ahora no podemos hacer. Y lo que siempre digo. Un buen like si os gusta el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos.